El pasado fin de semana, una refriega entre efectivos de la Policía Metropolitana y ciudadanos del barrio San Ignacio, al norte de la ciudad capital del departamento del Cauca, dejó un uniformado herido y su supuesto agresor capturado. En inmediaciones del barrio San Ignacio, al norte de la capital caucana, una refriega entre ciudadanos y uniformados de la Policía Metropolitana dejó como resultado un efectivo herido con arma blanca y su supuesto agresor capturado. La comunidad denunció exceso de fuerza. De la moto y la voy a abrir y no me deja. Y entonces yo le digo, pues entonces abran a ustedes, no, que abrila a usted. Y no me dejaron y mi hijo se las abrió, no encontraron nada. Y ahí ya me pidieron el papel y yo todo le pasé. Y ya comenzaron ellos a agredirme. Y me esposaron y me jalaron, me tiraron al piso, me pegaron. Y ahí fue donde ya comenzó el problema, que la gente ya no me dejaron pegar y ya comenzaron ellos a tirar gases y a tirar piedra, a quebrar vidrios. Pero todo fue producto de un maltrato, según se lo está diciendo. Sí, o sea, ha sido un maltrato porque un policía me pegó en el labio. ¿Cuántos policías había? ¿Cuántos llegaron y detrás de qué venían? Ellos llegaron cuatro primero, dos y después llegaron otros dos atrás. Y ahí fue donde me cogieron, me agredieron y ahí fue donde yo también reaccioné. Las autoridades dicen que todo inició por una denuncia ciudadana, en donde un hombre fue requerido para una requisa, el mismo que se refugió en su vivienda, hasta donde llegaron los policiales. La misma comunidad del barrio San Ignacio es quien comunica inmediatamente a la policía que se encontraba un hombre, se movilizaba un hombre en una moto armado y en alto estado de alicoramiento. Al momento que la policía llega al lugar y hace la respectiva captura, conduce al hombre, a la patrulla, ciertos habitantes, no podemos hablar que todos, algunos habitantes reaccionan a detener esta captura de este sujeto. Sale la comunidad, algunos habitantes con armas, con palos, con piedras, a atacar la fuerza pública. Las autoridades debieron usar gases lacrimógenos para controlar la turba que intentaba impedir que se lleven a su vecino. Varios de los ciudadanos resultaron con golpes y contusiones por el uso de los gases. En este momento se están ir llevando investigaciones acerca si hubo o no exceso de la fuerza pública porque nuestra función como administración municipal también es defender a la ciudadanía y tenemos que esperar el resultado de la investigación. Se identifican también en los videos, además el herido de la policía fue con arma blanca y en los videos también podemos identificar que salen con armas, con palos, con piedras, a atacar. Desde la Secretaría de Gobierno se hizo un llamado a la tolerancia, especialmente de aquellas personas que están bajo los efectos del alcohol. Durante la final del fútbol colombiano no se presentó alteración del orden público.